a ver cuando entra dale perfecto 500 pesitos argentos siendo 300 400 si si o 500 bien acá ahí estaría gracias a ver cuánto le entró al final 2.83 bueno estoy acá en la Shell dije voy a liquidar la plata argentina que me queda me quedaban mil 30 pesos algo así y dije voy a liquidar esta plata y resulta que compré este café estos bizcochitos y el agüita acá 1300 mangos no me alcanzaba la plata y tuve que pagar con débito o sea es un afano esta estación porque si vas a un restaurante y comes y tomas por 1500 o menos que compres esto y te cubren 1300 pesos no me cierra bueno se puede pasar que onda toda esta fila acá no lo tenía está loco mirá vos cada media hora nada no lo tenía ahí estamos gracias gracias bueno parece que habilitan cada media hora ah los precios las motos por lo que vi ahí creo que decía 400 argentinos y 100 uruguayos nunca entré por este puente no miento sí 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 entré claro que sí la vez que vine con la tribu motorrider a las señales claro entramos y salimos por acá pero ni me acordaba ni me acordaba fue la única vez que que había pasado por acá no suele usar este que tal 400 no 300 Gracias Alguno está perdiendo aceite acá En peligro Aceite, sí Qué rica la bananita Disfrutala Bueno ¿Qué tal? Sí Pase nomás Gracias Gracias Ya, vete ¿Sabes que faltaba el público? Sí Gracias Gracias La República Oriental del Uruguay Buenas tardes Apuntar en el papelito Ya te va a tocar, ya te va a tocar Ah, porque hay solamente una libreta y una lapicera Claro Turú, turú, turú Cuatro horas, diez minutos, trescientos cincuenta y siete kilómetros Ah, pero hoy no se salva nadie, che Está bien, uno para y al otro apunto en la libreta Mirá Mirá cómo pasa la muchacha con la hija Una ciento diez Bueno, vamos a seguir Bueno Bueno, me encuentro en el balneario Paso de las Piedras Al costado de la Ruta 3 Al costado de la Ruta 3 Un lugar que no conocía, la verdad Voy a ver si me pongo los tapones de silicona en los oídos porque realmente no se soporta más El viento brutal que hay por la ruta, eh Impresionante Pasan los camiones en sentido contrario y parece que te van a arrancar la cabeza y que vas a salir volando de la moto No, no, impresionante Está bastante bueno este lugar, la verdad Nunca había pasado por acá Tiene un parque, la verdad, que bastante, bastante amplio A orillas del río Bastante buen lugar, la verdad Otra vista del río El parque llega hasta por allá Donde está la La casa rodante aquella Ahí termina por lo visto Bueno, acá monté un ratito la cámara en el casco No tengo el micrófono externo seteado, instalado O sea que había sacado la cámara Porque con el viento impresionante que hay Y con las ráfagas de viento que tiran los camiones cuando pasa del sentido contrario La cámara iba a salir volando en cualquier momento Así que la saqué del casco Ahora le puse un poquito para Para mostrar un poquito acá el El balneario este Que ya me olvidé el nombre Está un poco bajo el río, obviamente ¿Qué? ¿Qué? Venga, paso de las piedras Sabía que era algo con piedras Pero no me acordaba Paso de las piedras Ahí está Vamos a dar una vuelta más Y sigo viaje Estaba bastante bueno para pasar un rato, para descansar de algún viaje medio largo Mismo acá al costadito de la ruta 3 Pasé Paysandú, pasé Yong Un poco más allá al sur No sé por qué kilómetro ando de acá en la 3 Pero bueno, googleenlo Vamos arriba, eh Quedan 276 kilómetros Les voy hasta acá, mirá Ruta 3 kilómetro 291, eh Música 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 Bueno, llegué a Trinidad Ya venía en reserva Habría hecho unos 10 kilómetros en reserva Momento de abrigarse un poco Porque ya bajó bastante la temperatura Vamos a tomar un cafecito acá Y seguimos viaje Y seguimos viaje Que quedan unos 180 kilómetros todavía por delante Que macana Teté Resulta que había Desamarrado el bolso de tanque De la base que tiene para cargar nafta Y luego bueno, le pago a la muchacha y eso Voy a mover la moto y no amarro el bolso El cual cae al piso Perfecto, no hay problema, no levanto Afortunadamente sí había cerrado el cierre Afortunadamente Resulta que la caída Reventó una lata de medio litro de birra que tenía El bolso quedó inundado Y por supuesto todas las cosas que tenía adentro También cosas electrónicas Los guantes me quedaban ensopados Yo creo que me gasté casi todo este rollo de servilletas Obviamente que tiré toda la basura ya En secar lo más que pude Las pertenencias Los teléfonos, los cables, el power bank, las baterías Todo ensopado Y el bolso de tanque Metí a servilleta el tipo para secar Y no se iba el agua Agarré y metí en el fondo del bolso Esa felpa, ese trapito Esa felpa que uso para Para limpiar el casco Lo puse todo en el fondo Del bolsito Y ya está Bueno amigos Desde el monumento al motociclista Acá es el 12 de mayo Que voy despidiendo Nuestros próximos videos Aún me quedan Más de 100 kilómetros por delante Espero que les haya gustado Este viaje A Concepción del Uruguay Y a Colón En la República Argentina Y bueno Nada más por ahora Nos vemos muy pronto En un nuevo video Y por supuesto No olviden Dejar un buen like A estos videos Y si aún no lo han hecho Suscríbanse al canal Nada más amigos Espero que pasen muy bien Nos vemos muy pronto En un nuevo video Chau 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 Chau